Llegamos a nuestro segundo reto deportivo sin saber a dónde vamos, pero estoy viendo un campo gigante de fútbol y unas bolas de plástico gigantes. Por lo que veo, a lo mejor, no sé, nos van a poner a correr mucho, nos van a poner a jugar fútbol. Estoy viendo ahorita unas pelotas, son de dos colores, me imagino que son dos equipos diferentes. Todos nos llevamos súper bien, yo creo que vamos a ser buen equipo todos. ¡Chiquitos! ¡Equipos! ¡Equipos, sí se puede! ¡Vamos a dar todo! Creo que lo que Mexicano Universal quería hacer ahorita con nosotras, además de un reto deportivo, es un momento de mucha interacción. ¡Ven! Jugamos bubble soccer rojos contra azules y, pues, como se pueden dar cuenta, son unas pelotas gigantes en las que tú te metes. Es una mezcla entre fútbol y fútbol americano, porque la verdad es que nos dimos golpes, nos empujamos unas con otras. Es una misión muy complicada, definitivamente. Tenemos que meter goles, cosa que va a ser casi imposible, entonces nuestra misión es empujar. No sé si le pegó a alguien más o le pegó al pasto, porque estuvo durísimo. Venía la pelota hacia mí, la chica venía corriendo y entonces lo que hice fue primero aventar a la chica y la bola solamente llegó solita hacia mí, entonces fue cuando la aventé y metimos un gol. El equipo contrario, no bueno. Seguimos que venían con todo, que llegaban y nos empujaban, aunque ya no teníamos el balón. El día de hoy aprendí que se puede hacer equipo con quienes menos nos llevamos. Ay, llena de emoción porque ganamos, somos del equipo azul.